Hola amigos y amigas de CírculoTV El señor Roberto Vaquero en su canal de Twitch sin venir a cuento se dedicó a hablar del contenido del canal es verdad que estábamos haciendo unas cosas y un error informático que empezó a transmitir y salía, bueno, y empezó a reírse claramente que tiramos un directo que ya está borrado, gracias a él y después también se metió con contenidos que ponemos en los shows bueno, nosotros ponemos el contenido que nos dé la gana a eso somos libres y no vamos a estar dándole tampoco cuenta a este señor y a su mascota no hace falta rendirles cuenta lo que sí quiero rendir cuenta es a los descalificativos que ejerce este señor e insultos personales hacia mí ya en sus comienzos empezó a llamarme Carapá y en lo último me dijo que no estaba bien que no estaba bien de la cabeza bueno, aludiendo a que tenía alguna enfermedad mental alguna discapacidad mental por lo que me parece un insulto no tengo ninguna discapacidad mental y ninguna enfermedad mental pero en caso de que lo tuviese eso es motivo para meterse, o sea, o para o sea, ¿a qué te dedicas tú? ¿te dedicas a contraargumentar con gente que no piensa como tú, que eso es legítimo? ¿o te dedicas a contraargumentar contra personas que, insultándolas, faltándoles el respeto y menospreciándolas, deshumanizándolas, porque cuando tú te metes con una persona que verdaderamente tiene una enfermedad mental eso se llama deshumanizar y eso es lo que tú te dedicas a hacer con toda persona que discrepa contigo eres basura y los que te acompañan son también basura y me dan hasta pena lo que has montado no es un partido, ni un movimiento político, ni revolucionario lo que has montado es una secta y los que no te rinden play, te sías, son traidores posiblemente sea así y la diferencia entre tú y los fantoches que te han dado visibilidad ¿sabes cuál es la única diferencia? la única diferencia es que tú vas con la bandera de la voz y del martillo por lo demás eres igual de impresentable y eres un mal ejemplo sobre todo para la gente joven porque legitimas la violencia y legitimas el acoso y el bullying por eso creo que cada vez que te metas conmigo o cada vez que te metas con alguien lo voy a decir así de claro te vas a tener enfrente diciéndolo ya se acabó el silencio por parte mía y por parte de muchos y espero que los que comprendan este mensaje y sigan a este señor por favor les pido que se desuscriban de su espacio que dejen de seguir a este señor para que aprendan para que aprendan no, no para que él lo pase mal ni para que él pierda no, no para que aprendan y para que trate mejor a los que no piensan como él y para que sean más tolerantes porque si no pues vamos a vernos en una guerra total que ya ha comenzado en este canal contra ti y vamos a seguir vamos a seguir criticándote te guste o no te guste y vamos a seguir diciendo lo que lo que yo verdaderamente creo de ti que eres una mierda de persona seguimos el ciclo TV buenas tardes buenas noches buenos días depende de cuando lo veas gracias gracias